inauguración de la Sala Temporal de Ecoturismo del Valle Bajo de Chacay. Vamos a ir mencionando a nuestras autoridades y participantes para dar inicio a la ceremonia protocolar. Señor alcaldesa, por favor, si nos hace el honor. Invitamos a nuestra teniente alcaldesa Marita Robles. Invitamos al licenciado Ayrton Romero Dioses, director de Participación Social y Desarrollo Humano. Invitamos al encargado del Museo Municipal, el señor Cristian Marrique Lázaro. Señores regidores, que se hacen presentes también en esta importante inauguración. Se inicia parte del Consejo Municipal. El Consejo Municipal de Ecoturismo en el Valle Bajo de Chacay. En esta oportunidad les informamos de que está presente. Muy bien. Muy buenos días, señoras y señores. Celebrando el Día Internacional del Museo, el encargado del Museo Municipal, señor Cristian Marrique Lázaro, han visto posible realizar la exposición en la Sala Temporal Ecoturismo del Valle Bajo de Chacay. Y ciertas actividades que ustedes ya por la mañana hemos estado presentes en los seminarios que se han realizado. vamos a escuchar las palabras de bienvenida del encargado del Museo Municipal, el señor Cristian Marrique Lázaro. Fuertes palmas, por favor. Bueno, sean todos bienvenidos. Primeramente, muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Espero que disfruten de la presente Sala Temporal porque el objetivo que queremos para este Museo Municipal, al menos en esta gestión, es el de involucrarlo con la población. Queremos que este Museo sea parte de la comunidad, sea parte del pueblo chancayano y que la gente lo sienta suyo. Queremos que al llegar al Museo se emocionen por lo que vean como si fuera la primera vez que lo ven. Queremos que el Museo esté dentro de su agenda, como un centro, como un eje, como un referente de la cultura local y de las atracciones de nuestro distrito. Queremos que todos se sientan como en su casa en este museo y es por eso que como mencionaba en la mañana, el Museo Municipal tiene como principal característica el no tener un límite establecido entre el visitante y la pieza. No hay un límite entre el objeto y lo que el visitante puede ver o que puede acercarse y tocar. Como mencioné en la mañana, tenemos cuchimilcos, tenemos una chalana y se pueden subir en ellos, se pueden abrazar al cuchimilco, ese tipo de cosas nos caracterizan. Del mismo modo, tenemos la sala temporal arriba que tiene esa característica. Uno puede interactuar con lo que se está exponiendo y cuando lleguemos arriba lo van a ver ustedes mismos. En este sentido, lo que es nuestra sala temporal es un espacio en el que la población chancayana puede expresarse, puede expresar su arte, su cultura, podemos expresar acerca, no solo de Chancay, sino del valle de Chancay que es al que pertenecemos. Nosotros queremos que todos sientan el museo suyo y que sientan que pueden interactuar con él y que pueden expresarse a través de él. Por eso es que estamos abiertos a recibir nuevas propuestas para nuevas puestas museográficas temporales. Esta es una de ellas, ecoturismo o turismo ecológico en el Valle Bajo de Chancay, donde tenemos a las Lomas de la Chay, un referente importante, puesto que atrae a muchos turistas y nos convierte en uno de los pulmones de este país por la presencia de ese verdor, de esa vegetación que nos da el oxígeno para todos los que estamos aquí habitando y para todos los habitantes de Lima y del Perú. Somos el pulmón de nuestra ciudad. Tenemos los humedales de Santa Rosa, un lugar importante para la ecología, un referente importante que nosotros hemos visto en la necesidad de que sea resaltado. en gestiones anteriores probablemente no haya tenido el realce que le vamos a dar ahora, pero eso es el pasado. Actualmente le estamos dando un realce, le estamos brindando el espacio para que se expresen las atracciones que brinda dicho humedal. Queremos que se muestre la importancia porque es un referente de la ecología local, es un referente de nuestra propia riqueza medioambiental, de nuestra propia riqueza, de nuestros factores bióticos, de todo aquello que es vida y que nos hace un país megadiverso. Tenemos finalmente, y no menos importante, al Eco Trulli Park, que es el lugar que si bien es cierto no pertenece a Chancay como distrito, pertenece a Chancay como valle, porque el valle es Chancay también. Tenemos este lugar que representa la convivencia armónica entre lo natural y lo humano, entre la sociedad y la naturaleza. Una convivencia armónica que se basa en el principio de la no violencia, en tener una vida sencilla pero un pensamiento elevado. Básicamente nos tratan de ver la humildad con la que debe vivir una persona y que su riqueza está en su pensamiento, en su alma, en su forma de ser, que no tiene nada que ver con lo material. Al final la riqueza es lo que nosotros llevamos por venta. Y bueno, sin más que decir, quisiera darles la bienvenida y espero que todos disfruten de esta nueva apuesta museográfica temporal. Muchas gracias, señor Cristian Martín de Lázaro, encarnado del Museo Municipal, dando la información sobre lo que trata esta exposición de la sala temporal ecoturismo del Valle Bajo de Chancay que en esta ya tarde vamos a inaugurar. Muy bien, acto seguido vamos a escuchar el saludo y las palabras correspondientes de nuestra alcaldesa, la señora Aurora Duranto. Fuerte las palmas, por favor. Estamos transmitiendo desde el Museo Municipal de Chancay en la inauguración de la Universidad Temporal de la Alcaldesa. Distinguidos regidores de la Municipalidad Distrital de Chancay, señores funcionarios, señorita conservadora Karen Mera Osorio de la Universidad Nacional de Ingeniería, representantes de CRISMA Llamas Llamas Tramedash, señores miembros del Comité de Vigilancia Ambiental de Lumedan de Santa Rosa, y a todo el público presente el día de hoy, donde estamos celebrando el Día Internacional de los Museos. Un museo es una institución pública o privada permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y de su desarrollo y abierta al público. con el objetivo de concientizar sobre el hecho de que los museos son las instituciones dedicadas a la adquisición, conservación, estudio y exposición de los valores relacionados con la ciencia y el arte o de los objetos culturalmente importantes para el desarrollo del conocimiento humano. Los museos son parte de los tours. Por lo tanto, se encuentra ligado al turismo. El turismo es una de las actividades más importantes para generar el desarrollo económico de los pueblos y en el país. nosotros seguiremos creando más espacios atractivos culturales y desde acá les voy diciendo que vamos a trabajar en el museo de sitio de Barba Libre y vamos a buscar el acertamiento con el museo a mano que se encuentra en Miraflores y fue fundado por un coleccionista japonés Yoshitaro a mano. Este museo tiene una colección precolombina donde predomina la cultura chancay. Entonces, nosotros vamos a tomar por iniciativa el tener que relacionarnos con ellos para que ellos nos den las muestras que son de Chancay y sé que ellos van a tener la voluntad de poderlas darles en una forma rotativa, la digamos en una forma que podamos mostrar lo que nuestra cultura, nuestros tejidos, nuestras cerámicas que ellos lo conservan lo tengamos también que nosotros conocer acá en nuestro distrito. yo quiero destacar y felicitar el desenvolvimiento del personal encargado de nuestro museo sobre todo a nuestro encargado el señor Matrique para Cristian para el cual yo quiero pedir un fuerte aplauso para este grupo de profesionales donde están trabajando porque nuestro museo se ha conocido nacional e internacional porque ellos también han trabajado una grabación en italiano para poderlos sacar al mundo nuestra cultura, nuestro museo. muchas gracias a ustedes por hoy día estar compartiendo este gran evento que es muy importante porque Chancay es un distrito cultural, es un distrito sobre todo con historia y eso lo vamos a poder hacer conocer al mundo entero que Chancay es grande y por eso les agradezco la presencia a cada una de las instituciones el día de hoy muchas gracias aplausos muchas gracias señora alcaldesa por sus palabras en esta ceremonia muy importante celebrando el día internacional de los museos en esta inauguración de la sala temporal ecoturismo del valle bajo de Chancay muy bien y ahora sí los invitamos a nuestras autoridades para realizar la inauguración vamos a realizar el corte de la cinta invitamos a la señora alcaldesa por aquí por favor si nos hacemos un espacio que tiene la tiquiera invitamos también al encargado del museo el señor Cristian Manrique nuestra cliente alcaldesa Marita Robles para que juntos podamos realizar esta inauguración tan importante y tan esperada también por todos las personas que se encuentran presentes en esta ya tarde esperando poder ingresar y ver esta vuelta ahí hay felicitaciones felicidades vamos a seguir cortando un pedazo de cinta un pedazo de cinta para en el recuerdo para cada uno de nuestras de nuestras autoridades ahí está vemos a nuestra alcaldesa vemos al señor Cristian Manrique encargado del museo haciendo realizando el corte entregándole la cinta a cada uno de nuestros regidores a cada uno representante del consejo municipal del museo sala con la obra de san miguelito se ha desarrollado esta inauguración de su exposición temporal en el museo municipal de chancay como parte de las actividades por la intervención del museo vamos a proceder al recorrido de las instalaciones aquí en el interior del museo les señalamos a nuestros oyentes esta actividad ahí está seguimos realizando el corte muy bien ya en estos momentos también los organizadores ya han pasado y han servido las copas y nos ponemos regresamos a nuestro lugar por favor al público también nos invitamos a nuestras autoridades pasar a nuestros lugares para poder realizar el reindis vamos a revisar en estos momentos el reindis de honor quiero invitar al licenciado Ayrton Romero Dióces director de participación social y desarrollo humano de la municipalidad distrital para que nos haga el honor de realizar este reindis de honor fuertes las palmas por favor para recibirlo bienvenidos todos y todas a este espacio de aprendizaje a este espacio de cultura a este espacio de reflexión y de sensibilidad por el arte quisiera hacer un brindis de honor con todos los presentes las autoridades regidores encargados y los presentes el día de hoy para inaugurar esta sala temporal ecoturismo en el Valle Bajo de Chancay salud 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 ahí cruzamos las copas salud 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 con todas las personas que también están presentes en estos momentos salud salud con todos salud con nuestras autoridades salud salud y felicidades por esta inauguración que se está realizando de esta sala temporal ecoturismo del Valle Bajo de Chancay salud salud con todos seguimos muy bien a los a los organizadores por favor si ya pueden retirar las copas de nuestras autoridades para pasar ya a las instalaciones donde se está llevando a cabo estas muestras y antes de subir al segundo piso vamos a invitar a los representantes del ecoturismo Trulipar que también están aquí con nosotros para que nos hagan el honor de interpretarnos un tema mientras que vamos subiendo contamos señora en estos momentos con los representantes del ecoturipar ellos van a entonarnos un cántico para ir subiendo apreciar esta muestra temporal que tenemos preparado del valle del valle mejor de Tricán que nos hagan aquí un momento con más información adelante adelante estudio ¡Gracias! Pero le pedimos realizar el desplazamiento de una forma ordenada para poder así mantener el orden. ¡Gracias!